¿Qué pasa chavales? Aquí está un nuevo vídeo donde os prometí que si le dabais apoyo al descofre mágico os iba a hacer la apertura y ya lo tenemos aquí todos los dos gratis el de Corona, dos mágicos y dos gigantes Bueno, os voy a presentar a mi hermana Aida Hola Y a mi amigo Germán que se está moldando de risa Hola, buenas tardes Como os dije, si apoyabais mucho el vídeo os iba a traer esta apertura y bueno ¿Empezamos ya? Dices Germán que sí, venga Vamos a abrir primero los gratis Oro El dos no toca nada No, no, no Eso tampoco toca nada ¿Abrimos los gigantes o los coronas? Los coronas Después yo los gigantes Exacto, Germán me abrí uno mágico y otro mágico No No, ya no 48 Aida, venga Abre uno gigante Empezamos con los gigantes Yo, 1680 de oro Un rayo 28 cohetes Si toqué pica no puede ser Ya Ya Mira cómo es a este A los tres gigantes Uh Ah, no Y la especial es magos Magos yo a reventar, señores Germán va a abrir el primer mágico Cuatro gigantes nobles Ya está Catorce Quince No, no toca nada Uh Uh, tres goles Tres goles Vamos Y me queda a mí el último cofre Si me toco una legendaria Ay, que no creo que vaya a ser, pero bueno Le damos 713 de oro Ocho escaletos Tres mosqueteras Cinco fireballs Uh Uh ¿Tú arrastrarla? Un clon No, no sale No sale No sale No sale ¿Qué le pasa con los rayos? Bueno Pues bueno Esta ha sido la apertura Y... Hasta luego Un, no sale Un, no sale E... Gracias.